¿Vale? Punto número 9, utiliza estrategias con objetivos muy claros, microestrategias. Y llévalas a cabo. O sea, cada cosa. Por ejemplo, si tienes un vídeo musical, ¿qué estrategia, qué microestrategia vas a implantar para que ese vídeo musical consiga el objetivo? ¿Y cuál es el objetivo de ese vídeo musical? Pero el objetivo, claro, tiene que ser un objetivo de, oye, quiero que este vídeo llegue a 50,000 personas, 50,000 reproducciones. ¿Vale? El objetivo puede ser conseguir tantas interacciones. El objetivo puede ser hacer ruido en una ciudad. ¿Cuál es el objetivo real de esa microestrategia? Otro ejemplo. Mira, voy a activar un concurso y voy a, con este concurso lo que quiero es conseguir 1,000 seguidores más en Instagram. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Para conseguir 1,000 seguidores más en Instagram. Bueno, pues voy a pedirle a la gente que, para participar, tienen que seguirme y etiqueten a 3 personas de su círculo que se identifiquen con este mensaje de este concurso. OK. Pero, por favor, hacemos muchísimas cosas que no tienen objetivos claros. Por lo tanto, es como tirar piedrecitas a un mar sin tener claro para qué lo hacemos, ¿no? Y esto es importante. Micro objetivos para trabajar la visibilidad y subir al siguiente nivel. Micro objetivos claros. Luego os voy a poner una serie de ejemplos de artistas que han estado en programas formativos míos y que consiguieron con poco mucho, ¿vale? Y eso lo podéis llevar a cabo cualquiera de vosotros. Ochro. Y eso.